Jajajaja Roger ¡Ha vuelto! ¡Estoy haciendo un bocadillo! ¡Creí que querrías! ¡No! ¡Aaaaa! ¡Aaah! ¡Ay Dios! ¡Dios! 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 ¡Roger! ¡Mi bebé! ¿Qué te pasó? ¿Quién te hizo esto? ¿Quién le hizo esto a mi bebé? ¡Ja ja ja! ¡Los maestros! ¡Ja ja ja ja! ¡Hicieron un círculo y me golpearon! ¡Ja ja 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 ja! ¡No! ¡Aaaaaaah! ¡No! 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 ¡No!